Fátima, verdadera voz profética para los tiempos presentes, ¿qué podemos hacer nosotros? De vez en cuando se encuentra la sofística objeción de que el mensaje de Fátima es solamente una revelación privada, y que, por lo tanto, no debe ser creído con fe divina como los dogmas de la Iglesia, e incluso que se lo podría rechazar sin incurrir en pecado. Sin embargo, el cielo mismo dio un sello público a la autenticidad y al origen divino de las palabras de la Madre de Dios con el gran milagro del Sol, que el 13 de octubre de 1917 fue visto por 70.000 personas simultáneamente, y también por el Papa en Roma, y publicado por los grandes periódicos del país. Con esta magna señal, dada por Dios Omnipotente para subrayar la autoridad de la voz profética de su celestial embajadora, Fátima dejó de ser una revelación de índole meramente privada. Por otra parte, aunque es justo que la divina revelación concluyó con la muerte del último apóstol, Santo Tomás, el más célebre de los teólogos católicos, enseña que el don de profecía, es decir, la revelación privada, existe también en los tiempos del Nuevo Testamento, y esto no para aumentar la revelación divina, sino para la dirección de las acciones humanas, en especial las de los gobernantes, para el provecho de la iglesia y para la guía de los pueblos. Santo Tomás de Aquino, el más santo de los eruditos, y el más erudito de los santos, acota al respecto. Faltando la profecía, el pueblo se desmoraliza. Por eso, en todos los tiempos, fueron los hombres instruidos por Dios de lo que debían practicar según lo que convenía para la salud de los elegidos. Otras citas del santo apuntan en el mismo sentido. La profecía se da a alguien para el provecho de la iglesia, y no por sí misma. Los profetas, que predijeron la venida de Cristo, no pudieron durar sino hasta Juan, que señaló con el dedo a Cristo presente. Sin embargo, decía San Jerónimo, que no se dice porque después de Juan se excluyan los profetas, pues leemos en los hechos de los apóstoles, que Agabo profetizó, y también las cuatro vírgenes hijas de Felipe. Y en cada época, nunca faltaron algunos dotados del espíritu de profecía, no para dar a conocer doctrinas nuevas, sino para la dirección de la vida humana como San Agustín refiere. La luz profética se extiende también a la dirección de los actos humanos, y por esto la profecía es necesaria para el gobierno del pueblo. La palabra de la Escritura Santa citada por Santo Tomás en la objeción anterior se reafirma por eso positivamente. Cuando falta la profecía, el pueblo se desmoraliza. No hay ninguna duda sobre este punto. Según Santo Tomás, Dios no enmudeció desde la muerte del último apóstol, sino que entra en lo sucesivo, en comunicación con el hombre, no solamente por la gracia, sino también por la revelación, para dirigir la vida moral y religiosa de los hombres, según su providencia. La profecía para nuestros tiempos está dada en Fátima por el mensaje de la misma Madre de Dios. Quiera la jerarquía de la Santa Iglesia corresponder pronto a sus peticiones maternales. A la espera de la consagración de Rusia por el Santo Padre, que aún está pendiente, es, de todas maneras, importante que se consagren personas particulares, familias, instituciones, parroquias, diócesis y países al Inmaculado Corazón de la Reina del Cielo. Hemos visto ya los frutos que produjo la consagración de Portugal. El 2 de julio de 1957, el Papa Pío XII pidió expresamente a las familias que se consagrasen al corazón inmaculado de María. Era el deseo de este gran Papa que, en correspondencia con la consagración general del mundo, cada uno personalmente se consagrase a la bienaventurada Virgen María. Deseamos, en consecuencia, que esta consagración al Inmaculado Corazón de María la podamos realizar en todas las diócesis, como también en todas las parroquias y en las familias, cuando circunstancias apropiadas así lo aconsejen. Consagremos entonces nuestra persona y nuestro corazón al corazón inmaculado de la Madre de Dios. Pío XII también exhortó cálidamente a llevar el escapulario del Monte Carmelo, como expresión de la consagración al corazón inmaculado de la Virgen. En efecto, las apariciones de Fátima revistieron el escapulario del Carmen de nueva importancia.